Te conocí, me enamoré, como nunca imaginé Tu mirada es la culpable, que te amé es inevitable Ahora es tuyo mi corazón, por favor ten compasión Solo quiero estar contigo, sin miedo y te lo digo Yo quiero tus ojos, que me tienen loco Yo quiero tus ojos, que me tienen loco